hola que tal mire esta es una prueba de grabación del de sharp que usted compró es el rt10 de sharp vamos a hacer una prueba de grabación para que usted vea cómo funciona le quité la tapa intencionalmente para que vea la electrónica que está bien y ahorita lo va a ver funcionar es para alfonso maya que dice que tengo su guía ya y le vamos a mandar de éste un poquito más Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Les comentaba esto del LED que se queda prendido, pero no es lo único que hace. Vamos a regresarlo. Vamos a regresar. 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 Vamos a regresar.